Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Los halcones de delicias fueron los vencedores en el torneo de baloncesto a Sodecás para mayores de 45 años. Trofeos, bonos e incentivos económicos recibieron los tres primeros lugares. En la vereda de las delicias se disputó la final de la Copa a Sodecás mayores de 45 años en la rama de baloncesto. Los halcones de las delicias fueron los triunfadores de la jornada tras derrotar 47-42 a los primos de Romeral. La semana pasada estuvimos en Mesitas del Colegio en la finca Los Caimos, el cual el municipio también le colaboró con el transporte, les colaboró con la logística de este evento y ellos hicieron las semifinales allá y hoy están culminando acá la semifinal y la final. Un campeonato que más que ser competitivo es más recreativo y que de ahí se generan de pronto algunas expectativas para que esas nuevas generaciones ingresen a este tipo de competencias. Felicitarlos a ellos y cada vez más estamos apoyando el deporte de nuestro municipio, especialmente hacia el sector rural. Antes de la premiación fueron entregadas menciones de honor a todos los equipos participantes y personajes que a través del tiempo han sido influyentes en la realización de estos juegos. Trofeos, bonos en implementos deportivos y premios económicos recibieron los tres primeros equipos. El campeón recibió 400 mil pesos en efectivo. A todos mis compañeros deportistas de todas las diferentes veredas, invitarlos a que sigamos en estos eventos, a que participemos, que es la única distracción que tenemos nosotros. Gracias a la gestión de las directivas del campeonato, el equipo de baloncesto de mayores de 45 años de Cundinamarca hizo una exhibición de su juego, motivando además a las personas que sin importar su edad siguen dedicados al deporte. Tenemos compañeros de 50, 55 años, 60 años que han podido estar a nivel panamericano jugando, jugando eventos internacionales y la verdad que aún dan ejemplo de vida, muestran a los niños y a las personas que vienen a ver los partidos que aún hay mucha calidad en ellos y que son ejemplo en la parte deportiva. ¡Gracias!